Buenos días, huyes porque huyes, llegué, 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 buenos días, que vamos a hacer hoy, a pasear, vamos a caminar, vamos a buscar mi cédula y vamos a pasear en el centro, seguiremos informando, seguiremos informando, llegamos al TCJ, ya retiramos la cédula, estamos en la pastora, en la casa de José del Barrio, el museo de José del Barrio Hernández, nunca habíamos venido, es nuevo, es nuevo, me imagino, tiene cara que nuevo, mire aquí está José Gregorio y estos son los yacimientos antiguos, de la casa, tiene como que toda esta parte de acá, están bien, bien bonitos, o sea estos eran de la época de la colonia, de los años 1620, bueno para los que no saben José Gregorio Hernández fue un médico venezolano que fue atropellado, él vivía en la pastora y fue atropellado en la pastora y murió, casi que el único carro que había, a él lo atropelló, tuvo la mala suerte y esta vea, es beato o es santo, no sé, pero en Venezuela creen mucho en José Gregorio Hernández, miren aquí está el carro que lo atropelló, el primer carro que había en Caracas, y tuvo la mala suerte de atropellar el pobre José Gregorio, si no era el primer carro, eran uno de los tres que había en ese momento, y se desplazaba a 30 kilómetros por hora, o sea imagínate, súper poquito, aquí está el nombre del conductor que lo atropelló, mira aquí está toda la info, verdad, esto es como una capillita, una iglesia, al aire libre, o sea de verdad que está todo muy bonito, museo, mira allá, ustedes pueden creer que yo tengo 28 años y mi mamá me sigue regañando, cuidado, no, hasta ahí, porque tú sigues siendo la bebé uy mira, le parece a un mel, como eran los muros de la casa mira la cama ah, Dios esa te puedo asegurar que sigue funcionando sí, esta sigue funcionando qué belleza este es el cuarto mi mamá está encantada sí, encantadísima momentos balanzas mira el techo, qué bonito como de caña miren el techo bonito, bonito ahí sí te puedes sentar no no sé, nada de todo nada de todo te voy a tomar una foto, ¿qué? la pastora es un un barrio bien bonito colonial es como decirle, como el atillo, pero más hacia acá o sea, como de ese estilo de arquitectura, ¿no? más antigua yo no les puedo explicar lo maravilloso que es el clima en Caracas o sea, está siendo un clima tan sabroso y está tan bonito esto de acá me encanta, estoy enamorada que esto es una belleza esto es lo que hay que enseñar de Venezuela que hay cosas hermosas no todo lo que hablan de Venezuela es realidad hay cosas feas como en todos los países pero aquí hay cosas que, bueno, no tienen nombre y nuestro clima ya dele la nacionalidad a esta señora ¿verdad? sí, yo creo ya, ya miren esta cañecita de acá, está bien bonita con los paraguas vinimos a desayunar estuvimos buscando varias panaderías yo quería un cachito encontramos una panadería que el cachito cuota 5 dólares claro, pero deja la paz este aquí, ¿cuánto salió? un dólar y medio un dólar y medio o sea, un cachito de jamón un lipton de durazno y mi mamá se pidió un pastelito y un cafecito mi mamá no está acostumbrada a que le estén grabando y tomando tanta foto y está como harta ya más o menos ay, hoy es básicamente mi último día completo mañana me voy ¿qué tenemos que hacer hoy? trámites tenemos que ir a los tribunales un temita de mi parte de nacimiento que tenemos que arreglar ya vamos saliendo para los cortijos después de ahí vamos a almorzar y bueno ya veremos qué va pasando en el resto del día cosa que jamás me imaginé en una vida grabada dentro de una camionetica en Caracas ya salimos de los tribunales hola, está bueno estamos aquí en Parque Cristal pues con mi bella y hermosa hija se va a mañar ay, qué desastre qué tristeza siento una tristeza pero una gran alegría en mi corazón porque la tuve unos días conmigo estamos juntos la volví a ver después de 7 años estoy muy feliz que ella esté bien que va muy bien en Ecuador que Dios la bendiga y qué bueno que sigan sus éxitos y que sé que pronto nos vamos a volver a ver pronto nos vamos a reunir con su hermano con el también de allí con toda la familia de verdad agradezco a Dios por uno que todo y bueno también quiero agradecer bueno a ella misma a mi hermano Raúl a la señora Camila que se fue hoy para México que fueron grandes cómplices para que se diera este encuentro sorpresa pero bueno tengo ganas de llorar pero no sé si es de alegría si es de tristeza yo creo que son las dos cosas y son unos sentimientos que me he encontrado pero bueno así es la vida ahora yo quiero que ustedes me digan en los comentarios ya que vieron a mi papá y a mi mamá quién me le parezco más porque yo me veo me veo con mi papá y me digo soy igual a mi papá y me veo con mi mamá y digo soy igual que mi mamá yo creo que tienes de las dos cosas yo soy como muy mitad y mitad tenemos que irnos por acá sí tiene de las dos cosas creo que sí y a Daniel también siento que me parezca sí, sí bueno tienes más de mí que tú tienes más de venezolano que de portugués pero el olor no estamos haciendo el recorrido que hacíamos con mi papá cuando era muy chiquita yo era chiquita estamos en la casa mágica siempre veníamos por acá hay unas cosas que no les puedo hacer porque la casa mágica también tiene sus pillerías bueno estamos aquí en un cafecito en Plaza Venezuela estoy esperando pedí un taxi de mujeres se llama Shiyomi vamos a ver porque mi papá se tiene que ir a casa de mi abuela y yo me tengo que ir a casa de mi mamá y tomándose su cafecito ya llega a mi casa oigan hechos los tontos caminamos de los risas hasta Plaza Venezuela mi papá ya estaba como cansado y yo podía seguir caminando agarré un Yomi Rider de mujer y todo bien todo perfecto estoy ya aquí en mi hogar y ahora sí a la triste realidad de que tengo que empezar a hacer maletas porque mañana me voy ay Diosito esto va a ser complicado miren yo no me podía ir si no mataba hasta en toco me compré una hamburguesa en la esquina hay un perrero de la esquina de la casa no grabé por evidentes razones de seguridad me iba a grabar en la esquina de mi casa 5 dólares 5 dólares no como las Mercedes que es fucking 12 dólares y hoy en Chacaba estaba en 15 pedí una frescolita y eso fue un chalequeo porque pedí mi hamburguesa especial y yo no quería huevo y estos me querían meter el huevo y yo pero no me metas el huevo déjale el huevo a otro métese el a otro más yo no quiero huevo miren esta monstruosidad esta belleza comete albis comete una vainita larga me estás comiendo papel ay que verga tan buena quesita mi muchachita no ah que rica a ver si ya me puedo ir en paz mmm no 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 no